este xz3 de sony es uno de los pocos dispositivos de sony al que no me ha costado volver tras probar todos los gama alta de este año así que en este vídeo te voy a contar mis motivos las razones que me ha dado este xz3 de la firma japonesa para poder usarlo con total tranquilidad y de hecho querer usarlo en mi día a día y esas tres cosillas que no me acaban de convencer y por las que a lo mejor no te recomiendo que te lo compres así que nada como siempre ponte cómodo que empezamos hola qué tal bienvenidos un día más como siempre aquí en urban tecno este xz3 de sony salió al mercado muy similar en fechas y también en precio al lg g7 el dispositivo de la firma coreana pero lo cierto es que este último ha bajado muchísimo de precio y seguramente es un dispositivo que te puede interesar así que te dejo el vídeo que hicimos en el canal de orange españa al completo analizándolo justo por aquí encima vete a echarle un ojo hablando sobre este xz3 vamos a ver las tres cosas que más me gustan la primera es su pantalla sony ha hecho mucha publicidad ha gastado bastante dinero en publicitar que esta es la mejor pantalla para consumir contenido pero es esto verdad lo primero que tiene esta pantalla el nivel de tecnologías pues contamos con un panel de 18 novenos de rato y aspecto de pantalla también con resolución quad hd que en la gama alta muchos fabricantes que están apostando por el full hd plus y también por supuesto con tecnología oled el primer dispositivo de sony que llega con esta tecnología y además de contar con varias tecnologías de sony a nivel de postre iluminos por ejemplo como ya usa en sus televisiones esta pantalla también cuenta con soporte compatibilidad con la tecnología hdr 10 todo esto está muy bien pablo pero en quien se traduce es realmente la mejor pantalla pues para mí si no es la mejor es una de las mejores sin lugar a dudas porque los colores negros se ven realmente negros y puros como estáis viendo ya en algunos planos que se estoy poniendo en el vídeo lo cierto es que se ven realmente negros también a nivel de colores está muy bien calibrado pero lo mejor es que sony al contrario que apple por ejemplo nos va a permitir cambiar los colores de la pantalla según nosotros queramos desde el menú de ajustes y las opciones que nos dejan están muy bien y a nivel de resolución pues la verdad es que es un panel muy muy potente es de lo más potente que hay a día de hoy lo que tenéis que tener en cuenta es que es un panel curvado por sus lados y esto a nivel de diseño como vamos a ver en el apartado continuación está muy bien le hace ser un móvil para ponerlo en una vitrina pero a nivel de ver vídeo pues bueno tenéis que tener en cuenta que los vídeos se van a doblar por la parte superior e inferior si lo veis en horizontal y esto muchas personas pues no le mola no obstante para mí esa curva esa pantalla curva acaba aportando más ventajas en el día a día que inconvenientes pero es cierto lo que os decía que a nivel de vídeo pues puede ser un problema la tecnología hdr 10 en la pantalla no la dejéis pasar porque lo cierto es que es una de las cosas que una vez que te pones a ver vídeos en hdr contenido en netflix que ya está preparado en hdr la cosa cambia y mucho simplemente hacer una búsqueda en youtube vídeos hdr si puede ser en full hd en 4k mucho mejor y mirar ese vídeo comparado con verlo en un dispositivo que no tenga panel hdr vais a ver a nivel de luces a nivel de contraste a nivel incluso de colores y tonalidad de colores como cambia la cosa y como mejora la experiencia para mí es una de las mejores pantallas de este año de eso no hay duda de este 2018 es un top 5 asegurado eso sí creo que está por debajo de la de la iphone 10s 10s max a lo mejor de la del iphone 10 del año pasado y también de la del note 9 pero es que estamos hablando de paneles brutales y también con un precio por encima de los mil euros cosa que este sony no se acerca tanto eso sí tener en cuenta que esta pantalla como habéis visto ya en imágenes pues oye el frontal no es lo más optimizado del mundo y de hecho tiene bastantes márgenes por arriba y por abajo no es un caso tan sangrante como en el xz1 por ejemplo o incluso en el xz2 pero bueno es algo que tenéis que tener en cuenta y en este caso no es el que más porcentaje de pantalla tiene aunque está por encima eso sí del 80% en segundo lugar el apartado que más me ha gustado posiblemente es su diseño y si ya sé que en el xz2 ese nuevo toque que ellos llamaron desde sony ambient flow pues no acabó de convencer la verdad es que parecía muy bien simplemente viéndolo pero cuando lo cogías pues era un móvil muy pesado en un móvil demasiado curvado por su parte trasera por tanto resbalaba que no veas esto unido a los marcos frontales de la pantalla pues hizo que este ambiente flow de en el xz2 no acabará de convencer pero con este xz3 aunque ha sido en el mismo año del xz2 su presentación ha retocado varias cosas y sinceramente creo que ahora sí tenemos un grandísimo diseño a nivel de materiales tenemos vidrio por delante vidrio por detrás y un marco lateral de aluminio muy bien construido un terminal muy premium ya sabéis que me gusta que los móviles pesen un poquito más tampoco excesivamente más de 250 gramos pero ese toque más de densidad de peso oye pues le hace ser un terminal muy muy premium al tenerlo al usarlo cada día por supuesto también va a contar como no como casi todos los móviles que ha hecho sony desde los últimos años en gama alta con la protección al agua ip68 un apartado clave que diferencia a la gama alta ultra alta de la gama media gama alta muy bien sony la verdad es que aquí me quito el sombrero porque bueno ha sabido no meterse en la línea del notch de la pantalla frontal del notch es verdad que la pantalla pues tiene bastantes márgenes pero ahora vamos a ver en el tercer apartado porque ha sido el tercer apartado como os decía es el sonido sony quiere ser el mejor en el apartado multimedia pantalla sonido y vamos a ver ya después las cámaras pero en cuanto al sonido contamos en los márgenes frontales por arriba y por abajo con dos altavoces tiene altavoces estéreo en su parte frontal y esto ya para mí tiene un punto rotundamente ganado en el apartado del sonido pero es que además a esto se le suma algo que ya vimos en el xz2 que es un motor de vibración cuyo nombre ahora mismo no quiero acordarme pero que le hace dar una sensación que cuando usamos vídeos por ejemplo cuando vemos netflix cuando vemos un trailer muy potente con muchos graves por ejemplo o muchos tipos de música que están de moda y tienen muchos graves va a tener una vibración el dispositivo muy superior a la de cualquier otro dispositivo y lo cierto es que cuando lo hace bien es una experiencia totalmente diferente y es que tener un buen apartado visual es clave ya lo tiene con la pantalla un buen sonido también está muy bien pero si ese sonido además nos da una vibración táctil una sensación de estar tocando ese sonido pues la cosa cambia y mucho de verdad es algo que os recomendaría que probar es porque cuando se hace bien lo hace de una forma estupenda eso sí no es el mejor altavoz doble frontal es verdad que hay dispositivos como por ejemplo el pixel 3 xl o dispositivos incluso desde entonces de htc pues que lo hacen mejor el reser phone por ejemplo pero la verdad es que dentro de lo que hay a día de la gama alta por este precio posiblemente sea uno de los mejores si no el mejor deberían ampliar algo más la potencia deberían a la par que amplían la potencia controlar un poco más la distorsión del volumen que sea un poquito más nítido para que suene tan bien como un único altavoz de la gama súper alta por ejemplo del 9 o de los iphone 10s pero oye por mí para tener doble altavoz está bastante bien así que oye si estás convencido de que el uso que le das a tu móvil es de ver películas series en netflix ver vídeos como este en youtube si eso es lo principal que para lo que usas tu dispositivo este xz3 es posiblemente el mejor candidato porque como te he dicho esa vibración en el sólido le hace estar un nivel por encima pero si esto no es tan importante para ti deja a mí que te cuente los tres puntos que para mí hacen que este móvil posiblemente no sea recomendable en tu caso el primer apartado de estos puntos negativos es la cámara y es que son y bueno pues lo como decíamos quiere destacar muy bien el apartado multimedia tenemos la pantalla top sonido muy top pero la cámara realmente no está a la altura de lo que hemos visto en la gama súper alta por ejemplo no cuenta con demasiadas opciones dentro de sus modos por no decir que a nivel de fotografía tiene prácticamente la fotografía normal y punto no tiene modo noche no tiene zoom ni 2x ni 3x no tiene un sensor ultra wide angular que pueda darnos unas fotos mucho más amplias tampoco cuenta con un modo retrato de calidad cosa que ya tienen móviles incluso de 170 euros y esto es algo un poco sangrante en este caso teniendo un gama alta y lo cierto es que a nivel de opciones en cuanto a fotografía nos deja muy muy limitados la aplicación aparte de estos modos que os he comentado que no aparecen en absoluto también parece que le falta algo de rendimiento de ser un poco más rápida de enfocar un poquito mejor y aquí la verdad es que creo que este x z3 no está demasiado a la altura lo hemos sacado a pasear a hacer algunas fotografías con un móvil que está unos 100 euros más o menos por encima en precio de este x z3 como es el google pixel 3 xl para probar su cámara aunque también es verdad que el pixel 3 que es un modelo un poquito más pequeño está por poco más de 50 euros más que este x z3 así que nos viene muy bien para ver la calidad final de esta cámara lo cierto es que comparando situaciones de rango dinámico bueno pues está claro que la evidencia nos dice que el pixel 3 xl está muy por encima en cuanto a hdr de este x z3 y en cuanto a vídeos y que vamos a poder grabar en 4k estabilizado lo hace bastante bien pero no obstante frente al pixel 3 xl que tampoco es que sea el mejor en vídeo pues no es que destaque tanto por tanto como os digo este primer apartado negativo para mí es la cámara porque no está a la altura de lo que deberíamos esperar de un gama alta o súper alta en pleno 2018 en segundo lugar su batería y digo su batería y no su autonomía porque a nivel de autonomía pues hoy nos da unas cinco horas y media de pantalla seis horas de pantalla que bueno por este precio no está nada mal y la verdad es que son y optimiza muy bien cada amperio que tiene su batería pero lo que no tiene es un cargador de carga rápida no viene incluido y no sé si es porque han querido ahorrarse costes o bien porque son y que también fabrica baterías entre otras cosas pues lo cierto es que sabe muy bien cómo cuidar la batería y es posible que no hayan incluido este cargador de carga rápida para darle una mayor vida útil a tu batería pero lo cierto es que al final cargar el dispositivo nos va hacia una hora y media incluso algunas veces un poquito más para cargar completamente este x3 y en tercer lugar no voy a hablar del rendimiento como tal porque no es que sea un problema no es que las animaciones vayan mal pero lo cierto es que la multitarea esa memoria ram que tiene que en este caso son 4 gigas de memoria ram pues parece que se queda un poquito escaso en este x73 y no sé si es por android pay que este móvil es uno de los pocos que ha salido al mercado con android 9.0 pay o bien por la capa de software que él incluye sony y que posiblemente limite más estas aplicaciones en segundo plano pues sea por lo que sea parece que no puede abrir tantas aplicaciones o no puede mantener tantas aplicaciones en segundo plano por tanto cuando vamos a hacer uso de una aplicación que hemos abierto hace 20 minutos la vuelve a recargar y bueno pues esto comparado con una experiencia de un oneplus 6t que vale unos 200 euros menos pues se queda un poco en evidencia si no acostumbras a usar a hacer muchas de multitarea abrir aplicaciones que has abierto hace poco y esas 45 aplicaciones oye esto no es ningún tipo de problema pero para gente como yo que está todo el día abriendo aplicaciones pues oye al final acabas notando que comparado con otros gama alta pues se queda un poquito por debajo en cuanto al rendimiento de esta multitarea así que por 800 euros me compraría este dispositivo por un lado si para aquellas personas que como decía pues su principal uso de su smartphone sea ver vídeos ver series de vídeos en youtube ver oír música incluso con esa vibración interna y con este doble altavoz frontal hacer el uso de juegos por ejemplo pues este móvil es muy muy equilibrado en ese sentido eso sí esas personas que les guste tanto ver y consumir contenido multimedia tengan claro que a nivel de cámara no va a ser la mejor ni mucho menos pero si la cámara no es importante este x3 es una pasada y sobre todo también para aquellas personas bueno pues que sean fan de sony que en los comentarios ya hemos visto que muchos y muchas de vosotras pues oye os gusta bastante esta marca la filosofía la historia que tiene pues hoy este móvil sinceramente si puedes dejar pasar un poquito el apartado de cámara es un top en cuanto a sony y es de lo mejor que ha hecho en los últimos años sin duda y por otro lado posiblemente ni no lo recomiende para aquellas personas pues que quieran disfrutar un poco de hacer fotografías y quieran poder usar la cámara para mucho más que simplemente hacer un encuadre normal o un cuadro en macro por ejemplo para esas personas posiblemente el huawei p20 pero cuyos enlaces y cuyo precio por supuesto a tiendas fiables os dejo por aquí debajo posiblemente este huawei p20 pro pues sea más interesante aunque eso sí el software no me convence tanto como el de sony si no quieres este huawei p20 pro pues te puedes hacer con un s 9 plus un galaxy s 9 plus de samsung está un precio muy similar y que sinceramente es un pedazo de dispositivo y si no quieres irte a estos 800 euros 350 euros pues oye por 550 euros el one plus este seguramente si te gusta todo lo cercano a android puro pues va a ser tu dispositivo ideal te ha quedado clara la duda de si debes comprar o no debes comprar este xz3 pues por supuesto si te hemos ayudado déjense un like justo por aquí debajo y nada más espero verte como siempre en el próximo vídeo un saludo . Y. . 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 ¡Gracias!